Hola muy buenas, yo soy Boris Soler y hoy os vamos a explicar el cómo reciclar las extensiones que tenéis antiguas en casa y le vamos a dar un toque muy actual y muy juvenil. Vamos a empezar a darle color a estas extensiones antiguas. Bien, pues ahora le vamos a dar un tiempo de exposición después de lo que habéis visto, cómo le damos el color. Estos son colores fantasías que son muy actuales y vamos a dejar su tiempo de exposición, que son 30 minutos, y os las vamos a enseñar cómo queda. Pues bien, ya tenemos aquí el resultado de cómo han quedado las extensiones. Bien, aquí os las vamos a enseñar. Bien, veis qué bonitos son los colores. En vez de ver el rubio desgastado este antiguo. Vais viendo cómo va quedando el colorcito. Solo amarillito. Este color es espectacular, no sé si se verá bien ahí, pero este es el color muy actual. Un verde... es el color. Vamos a ver. Ah, este es que lo hemos partido por la mitad y hemos hecho uno el celestito y otro el verde. Aquí tenéis también lo rosa, naranja, el violeta y el verde botella, que a la directora del salón se le ha empeñado en poner este color. Pues bueno, esto es lo que podéis hacer con vuestras extensiones que teníais en el capo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo día.